Estuvimos hablando el otro día del tema de las redirecciones, lo que serían los flujos de redirecciones, las entradas y salidas que pueden existir en Linux y empezamos a ver un poco lo que sería el tema de redirecciones en formato simple, por así decirlo, comprender un poco que las flechitas mayor que y menor que nos permiten redirigir, si es solamente una flecha, redirigíamos hacia un fichero la salida estándar de un comando, la enviábamos a un fichero e incluso si el fichero ya existía y tenía contenido, podíamos pisarlo y la doble flechita lo que hacía es que añadía a la salida estándar al contenido del fichero. Entonces, por ejemplo, un claro ejemplo para crear dentro de un script un sistema de log para el script, es decir, salida de estado durante la ejecución de la aplicación, pues lógicamente siempre deberíamos utilizar la doble flechita en vez de la flechita simple, porque nosotros lo que queremos es añadir texto durante la ejecución de una aplicación, por tanto, pues la doble flechita sería lo idóneo dentro de los scripts de ejecución. Bueno, eso por parte del tema de las redirecciones hacia ficheros y demás. Vamos a ver ahora el concepto de la tubería en Linux, porque es un concepto muy interesante y que puede ser bastante útil muchas veces. Entonces, el concepto de la tubería es la posibilidad de enviar la salida de un comando hacia la entrada estándar de otro comando. Entonces, según este concepto, pues podemos empezar a pasar comandos de uno tras otro, o sea, enviando a las salidas de un comando a las entradas de otro y así sucesivamente. Se puede hacer tan largo como vosotros queráis. Vamos a verlo en la terminal. Si me pasa la terminal, claro está. Vale, abre. Estaba terminando un proceso de actualización. Vale, estupendo. Bueno, vamos a ver. Estábamos diciendo... Vale, esto me parece estupendo para hacer el ejemplo. Vale. He comprobado con el comando alias si tenía el grep en formato de color. Veo que sí, entonces me va a venir muy bien. Si yo le hago un cat al fichero examples.destop, la salida que nos va a aparecer va a ser esta. ¿Vale? Nos va a aparecer esta salida. Entonces, si yo quiero enviar... Bueno, y existe otro comando que es grep. Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero grep de lo que se encarga es de filtrar dentro de un fichero de texto, filtrar solamente que aparezcan las líneas según a un criterio que nosotros le demos. ¿Vale? Entonces, si yo hago un cat al example.destop y esta salida de comando la redirijo a la entrada estándar del grep y al grep le voy a decir que me filtre por la cadena VI, todo lo que encuentre que ponga VI, todas líneas, pues me las va a mostrar. Pues como veis, lo que he hecho aquí básicamente es redirigir la salida estándar de este comando hacia la entrada de grep para sacar, digamos, la apreciación del comando grep. Grep lo que ha hecho ha sido filtrar y una vez que ha filtrado, pues nos ha mostrado la salida por pantalla. Esto es exactamente igual, se puede ver con el comando, por ejemplo, con el comando sort. ¿Os acordáis del comando sort? Es el comando que ordena, pues podríamos hacerlo también. ¿Vale? Ya sabemos que sort, le podemos dar directamente el fichero, sabemos que podemos dárselo, pero bueno, es un ejemplo para que vosotros veáis como yo estoy redirigiendo la salida del comando cat al comando sort para poder ordenar el texto que hemos enviado. ¿Vale? Pues con las tuberías se pueden hacer cosas muy interesantes, cosas tremendamente interesantes. Vamos a hacer, voy a haceros un pequeño ejemplo, ¿vale? Aunque se vaya un poco del temario, pero bueno, para que veáis un poco la potencia que puede llegar a tener este uso de las tuberías en el sistema. Bueno, voy a ponerme, voy a hacerme root en un momentito y ahora os voy a explicar rápidamente. El comando de pkg-l nos mostraría un listado de pkg-l, nos mostraría un listado de la paquetería actual que tenemos en el sistema y del estado de la paquetería, si se encuentra instalada o si no se encuentra instalada. Si se encuentra instalada, pondrá dos veces i y si se encuentra desinstalada, pero con todavía ficheros de configuración dentro del sistema, se va a encontrar el nombre del paquete con RC, con el estado RC, ¿vale? Entonces, muchas veces nosotros cuando trabajamos en los sistemas Linux, de tanto instalar, desinstalar, instalar, desinstalar software, puede resultar que puede que tengamos muchos paquetes en el estado RC. Muchísimos paquetes que hemos desinstalado, pero que verdaderamente no hemos conseguido eliminar sus ficheros de configuración y queda en la información residual ahí. Y bueno, en principio, pues está bien muchas veces optar por desinstalar ya definitivamente estos paquetes. Bueno, pues el comando de pkg-l, como veis, me está mostrando la salida esta. Yo la salida esta, aunque estos comandos no los hayamos visto, pero bueno, más o menos para que lo veáis, yo voy a filtrar la salida estándar esta y voy a cortar lo que me interesa, que sería, o sea, lo primero es que voy a filtrar con el comando grep, voy a filtrar solamente las líneas que comiencen por la cadena de caracteres RC, ¿no? Si os fijáis, pues el comienzo empieza por RC, ¿vale? Pues primero que voy a hacer va a ser eso, voy a hacer un grep y para comenzar, para hacer una búsqueda por el comienzo de línea se pone el acento circunfleo y se pone la palabra que queremos buscar, en este caso, RC. De esta forma, lo que nos va a extraer solamente va a ser la línea en cuestión del paquete que está en el estado RC, el estado que está desinstalado, pero todavía tiene fichero de configuración residual. Vale, pues para completar el comando, yo lo que quiero es que de un comando solo, gracias a estas redirecciones de tubería, me busque cuáles son los paquetes que están en RC y me los purgue, me los desinstale completamente. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer va a ser, una vez que ya hemos filtrado esta salida, ya tenemos esta línea únicamente, ¿vale? Esta de TeamViewer en cuestión, y yo lo que quiero ahora realmente va a ser el nombre del paquete. Pues para hacer esto, el comando cut, que no lo vamos a ver, pero bueno, para que sepáis, el comando cut lo que hace es que selecciona un texto según criterio, ¿vale? Yo el criterio voy a ponerle menos D, que indica el delimitador que vamos a utilizar, el delimitador sería en una línea lo que delimita cada campo, en este caso van a ser espacios, ¿vale? Los espacios van a delimitarme la diferencia entre uno y otro. Podremos utilizar el AWK también, para los que sepáis AWK, si me podéis preguntar, también se puede utilizar. A mí me gusta más cut, la verdad. Y menos F me va a representar la columna de cada delimitador. Si yo pongo el delimitador espacio, pues esta columna sería la 1, esta columna sería la 2, esta columna sería la 3, etc. ¿Vale? Pues yo pongo menos F3. Entonces, de esta forma, la salida que vamos a tener va a ser precisamente el nombre del paquete, ¿vale? El nombre del paquete, que es TeamViewer. Y ya, para finalizar, ¿qué quiero hacer con esto? Pues yo quiero coger al TeamViewer, el paquete TeamViewer, y ponerlo con un aptitude o un apt-get remove-purge. Quiero purgar la configuración, ¿vale? Hay dos formas de hacerlo. Yo lo hago con aptitude porque a mí me gusta más. Entonces, ¿cómo hago yo? Yo tengo el comando aquí aptitude, a mí la salida me está saliendo por aquí, pero yo necesito que el aptitude tome como argumento la cadena de TeamViewer. Pues para eso tenemos un comando que se llama xarx, que no me voy a meter mucho en esto, pero este comando lo que hace es que el comando que yo ponga por delante de xarx, en este caso el aptitude purge, va a tomar como parámetro la salida del último comando que lo hemos pasado por la tubería, es decir, la salida del cut. En este caso el cut va a tener TeamViewer, pues esto va a coger y lo va a poner aquí delante, ¿vale? Lo va a poner aquí. Es como si el xarx lo que hace es que lo pone esto aquí delante, ¿vale? Entonces lo voy a quitar. ¿Qué pasa con el comando xarx? La cosa que tiene es que el comando xarx al ser unas tuberías, pues no es interactivo, no permite interactividad. Entonces si lo ponemos tal que así, cuando le demos al enter nos va a fallar, porque no vamos a poder decirle que sí para desinstalar, ¿vale? Entonces, le vamos a poner la opción menos y, que de esta forma ya sí me va a permitir desinstalar el paquete. Bueno, en este caso no, porque me está intentando descargar. Vale, bueno, el TeamViewer en este caso no va a funcionar, porque es un paquete que he instalado antes y no... Bueno, mientras que voy instalando esto para mostrarlo, vamos a seguir viendo cositas, ¿vale? Ahora os enseño la combinación de las tuberías otra vez, para que veáis cómo sale. ¿Substitución de comandos? Bueno, es posible utilizar lo que sería la salida de un comando como argumento dentro de otro. Para esto se utilizan las comillas ejecutivas. Las comillas ejecutivas son las comillas que están ubicadas en la apertura de corchete, ¿vale? Está la tecla E en la que está a la derecha de la tecla P y, si os fijáis, pues las comillas ejecutivas no hace falta ni darle al shift, ni darle al algr, ni nada, sino que simplemente las ejecutas, no te va a aparecer nada por pantalla, le tienes que dar un abel espacio y te genera las comillas ejecutivas. Entonces, una de las cosas... Voy a hacer esto un momentito, simple y llanamente, para tener paquetes en el recé, ¿vale? Vale, ahora ya sí. Vale, pues volvemos otra vez a este comando que os he comentado antes, el de pkj-l, tubería grep-rc, tubería cut-df3. Acordaos que hasta aquí me voy a coger solamente los nombres de los paquetes que tengo en estado de rc y al final del todo, pues lo que hago es el xar aptitud de purge-xi. Y de esta forma, pues, si os fijáis, me está ya purgando lo que serían los ficheros de configuración de Apache, ¿vale? De los paquetes que ya están desinstalados realmente. Esto es simplemente un ejemplo para que veáis la potencia que tienen las tuberías. O sea, realmente cómo podemos ir encajando diferentes comandos para que encajando tubería tras tubería logramos conseguir un objetivo, ¿vale? Es muy potente el tema de las tuberías. El tema de la sustitución de comandos. Bueno, pues voy a enseñaros el ejemplo más básico que se podría enseñar. Normalmente, cuando necesitamos compilar aplicaciones en Linux y demás, pues podemos utilizar lo que son las cabeceras de Linux, los Linux headers. Entonces, para instalar estos Linux headers, nosotros utilizamos los paquetes que son Linux images con la versión del kernel en cuestión que estamos ejecutando guión headers, ¿vale? Entonces, como el comando, nosotros los diferentes kernels de Linux, pues como son un montón, si yo busco si yo busco Linux headers vamos a encontrarnos con un poco un dolor de cabeza, ¿vale? Porque tenemos 10.000 millones de paquetes llamados Linux headers con todas las versiones de los kernels con un tipo de arquitectura, etc. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el nuestro? Pues podríamos hartarnos de echarle vueltas a esto. ¿Cuál es la forma más sencilla de hacerlo? Pues yo sé que el comando uname-r me indica qué versión de kernel estoy ejecutando actualmente, ¿vale? Con el uname-r. Estoy ejecutando la 319-025 genérica. Vale, pues ¿cómo instalo los headers de este kernel? Pues hago una actitud de install Linux headers guión y aquí, donde tiene que venir la versión del kernel le pongo una comilla ejecutiva y ejecuto el comando uname-r. Esto me va a sustituir la salida del uname-r que es esta me la va a sustituir y me la va a poner justamente aquí ¿vale? donde pone el uname-r. De hecho, si yo le hago la actitud de install bueno, me dice que no va a instalar porque ya lo tengo instalado. Ya tengo instalado el... ¿Veis? Lo tengo aquí ya instalado por tanto no me lo instala. Pero si no, en el caso de que no lo tuviera pues me instalaría el paquete. ¿Vale? Eso sería lo que sería la sustitución de comando. Un comando, tú dentro de un comando ejecutas otro comando con las comillas ejecutivas y la salida de ese comando que te da pues la utilizas en el comando que estás ejecutando. ¡Suscríbete al canal!